Nicole Kidman es una mujer de armas tomar y cuando una causa justa la ha necesitado, ella ha respondido. Su más reciente contribución ha sido para el Fondo de las Naciones Unidas contra la violencia a la mujer. Kidman no solo es embajadora de buena voluntad de la ONU, la actriz australiana ha donado al fondo medio millón de dólares. He conocido mujeres que han experimentado la más terrible violencia, ha comentado la actriz en su discurso en la escena del organismo mundial y con la ayuda del Fondo de la ONU también he visto cómo han superado ese estado y han recuperado el valor para mirar con optimismo al futuro. Coincide esta jornada con el que habría sido el cumpleaños 80 de su padre, fallecido hace cuatro años y a quien Nicole aún echa en falta. Nicole Kidman una vez más en los titulares con buenas noticias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.